¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Sí? Ay, me están picando mucha zancura. Bueno amigos, ahí quedó mi trabajo. Estoy bien cansada. Estoy llena de riquetes de zancura. Por aquí quedó mi trabajo. Soy cansada, pero ya les voy a mostrar cómo queda este trabajito. El día está caluroso, pero gracias a Dios ya terminé. Mi trabajo quedó bien. Ya les voy a mostrar cómo quedó mi pequeño trabajo. Miren. Falta que le recorten las orillas. Yo lo que hago es limpiar todo lo que es al centro. Pero de las puras orillas se encargan de limpiar la parte. Porque como comprenderán la máquina, no llega hasta la esquina. Entonces, se da lo más que se puede. Pero, ahora sí que en las orillas no se puede. Porque hay piedras, hay troncos, hay bardas. Entonces, la máquina se puede dañar. Ok. Por aquí les estoy mostrando. Por aquí ando. No me veo casi, pero bueno. No importa. Por aquí les estoy mostrando un poquito de cómo quedó este trabajito. Ya le voy a hacer un video solamente de eso. Le voy a mostrar la otra parte. Esa es solamente una parte. Le voy a mostrar la otra parte. Le voy a mostrar por aquí. Como yo les digo, de las orillas falta que la recorten. Ahí se ven las rayas. Las que lleva. Permítanme. Lo voy a arreglar porque está un poquito. Esa es la otra parte que se ve allá atrás. Qué bonito cantan los pajaritos. Y quiero hacer una pajarita para volar por todos lados. Como les digo, el espacio en el último, de todo el último toque, a las orillas. Ok. Porque en las orillas la máquina no puede cortar. A todas las orillas le va a venir mal. A todas las orillas. Para que quede perfecto. Para que al dueño le gusta el trabajo. Y nos vuelva a dar. Y nos기는 j ungidos. Now es imposible, el otro toque no es Ansari. Quedan. Un poco de Domenec. La h yananza seолодa. Dejamos la parte. Quedan. Ya es y no vol Знаje. Cuesta. Puedan. Nello. Complegeriento掛 Р y contendroncarnt. como yo les digo no es fácil hacer un trabajo afuera limpiar una casa nunca me imaginé que yo acá iba a atreverme a hacer este trabajo y 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 pero hay una parte donde ahí también le va a pasar la huira en todas las orillas él le tiene que pasar la huira nuevamente pero este lado donde yo le estoy mostrando ahí ahí donde está el el ahora sí que esas bolsas donde están las bolsas ahí ya no nos pertenece limpiar porque ya se divide en dos partes entonces ahí ya no tenemos que limpiar nosotros que es otra casa lo que nos toca es esto y 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 donde tiene que cortar, y por aquí ella limpio las plantas, miren, y por aquí limpio las plantas, si se dan cuenta, por aquí todo me limpio, miren, ahí arrancó lo que todo es el montecito, y por acá corte yo, como yo les digo, él está terminando de limpiar las orillas solamente, las orillas, ok, allá está una bolsa de la basura, allá en el centro, aquí como se dan cuenta, aquí falta que le pase la huira, aquí falta que le pase la huira, ahí, para que quede bien, como yo les digo, eso ya es de otra cosa, eso, donde ven a hacer los montecitos, es de otra cosa, yo voy a esperar que él termine de limpiar las orillas, porque eso le toca a él, como aquí se dan cuenta, miren, ahí, donde ustedes ven montecito todavía, ahí ya es de otro dueño, entonces ahí ya no me gusta ponerse limpiar, ya le voy a cortar la cámara, ahí, ese ya es de otro dueño, ok, y claro, ellos no nos van a pagar para eso, verdad, solamente a donde nosotros nos corresponde, donde nosotros tenemos que limpiar, saludos y espero que les guste mi trabajo, ahorita les voy a mostrar el toque final, espero que les guste mi video y lo puedan compartir, por favor, ya le voy a mostrar el final, gracias, gracias.